La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha informado de que, en principio, parece no haber víctimas bajo los escombros del desprendimiento ocurrido en la tarde de este sábado en el municipio de Vallehermoso, en La Gomera. Así lo ha confirmado en su cuenta de Twitter el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, quien ha indicado que, aunque podía haber campistas en la zona, desde la Consejería de Seguridad han dicho que, en principio, parece no haber víctimas. El derrumbe se produjo alrededor de las 16 horas sobre la pista de Argaga, en el municipio Vallehermoso. Asimismo, el helicóptero del GES ha evacuado a cinco personas que no han sufrido daños a una zona segura al quedarse aisladas tras el derrumbe y los equipos de emergencias continúan trabajando y acotando la zona del incidente.